Sí, es verdad, segundo día de diciembre, sí, es verdad, y vamos a hacer algo que de repente se me olvida, se me pasa, y lo decimos en el día antes o dos de antes de Navidad, y por ahí el año pasado me dijeron, hermano, primero diciembre y a lo mejor antes, parta hablándonos de la importancia real del día 24, en la noche del día 25, que viene el Señor, el Rey de Reyes, viene a visitarnos, viene a nacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que el mejor regalo que podemos hacer nosotros es tener esa casita, ese corazón limpio, que nos preocupemos de eso, hermanas, díganos, por favor, y no desaborajen el dinero, del comprar y comprar, y que nos endeudamos, y que estamos mal acostumbrados a nuestros niños, que quiero esto, que el viejito pascuero, que el viejito pascuero pasa a ser más importante que el Señor, ¿ya? Entonces, hermanos queridos, gracias a Dios, año a año vamos siendo más consecuentes, el pesebre, el recuerdo de Navidad, yo les he dicho, si es posible estar dentro de tus posibilidades, y tienes una comidita para el Señor, que por la Navidad, compre una tortita, si no puedes una tortita, un quequito, lo que sea, una gallina, pero una velita, aunque sea, y a las 12 o a la hora que ustedes hagan ese encuentro familiar, primero hay que esté el Señor presente, en ese pesebre, y ustedes van y le cantan el cumpleaños feliz a Jesús, ese cumpleaños feliz, que es la fiesta que están celebrando, por ahí el Señor conversa, ¿no es cierto?, con José y María le dicen, papá, mira, yo no sé, hablan de una fiesta, y están todos, y dicen de qué, pero a mí no me toman en cuenta, están celebrando mi cumpleaños, y no estoy en ninguna parte, y no sé, hay un viejito que, ho, ho, dice, viejito, todos preocupados, ¿qué pasa, mamita, si es mi cumpleaños?, ¿ya? entonces, tú le dices, en mi hogar, no, Jesús, tú eres el primero, tú estás ahí, así que, hermanos queridos, y si vamos a pensar en algún regalo, en alguna cosa que sea, algo religioso, algo que muestre el niño a Jesús, que algo que muestre que te pueda ayudar a ti a crecer en Él, ahí vamos a ir viendo durante este mes, pero por lo menos ahora, hermanos queridos, hagámonos ya, y conversar con los niños de la importancia de lo que es, ¿ah?, y veamos hoy día qué nos dice esta palabra, esta palabra de Dios, que me va a ayudar a que Él vino, Él vino a mostrarse, a ser humilde, ¿para qué?, y nos vino a mostrar el verdadero amor, y vamos a ver en 1 Corintios 13, el amor cristiano, vamos a leerlo, que se nos quede, que este mes, y este regalo, sea así, el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia, no es grosero, ni egoísta, no se irrita, no se alegra de la injusticia, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad, palabra de Dios, hermanos queridos, que esto, anótenlo, primero a Corintios 13, el amor cristiano, el amor con mayúsculas, que este sea nuestro regalo, nuestra preocupación de lavar mi corazoncito para que Jesús venga, mi corazón es paciente, bondadoso, no tiene orgullo, no es grosero, no es egoísta, Jesús va a poder venir, o va a decir, ¿a dónde voy? Mejor me retiro, pero va a llegar igual para ayudar a limpiar, así que damosle Señor, ayúdanos a prepararnos dignamente para que tú llegues feliz a nuestro corazón.